La palabra del Señor es tan hermosa porque uno la puede entender en diferentes niveles. Dice la gente que sabe que hay cuatro niveles de profundidad en el estudio de la palabra. Sostienen algunos. Tenemos el primer nivel que es el nivel literal. Dios nos habla a través de la literidad de la palabra. O sea, cuando nosotros tomamos la palabra tal cual está escrita, pero también hay significados. El Señor usa metáfora, el Señor nos habla y la palabra también es muy profunda. Yo quiero pedirle que abra su Biblia en el libro de Zacarías. ¿Quién fue Zacarías? Zacarías fue un profeta que se levantó junto con un grupo de gente que vino cautivo de Babilonia. Fue levantado luego que pasaron 70 años que el pueblo de Dios vivió en cautividad en Babilonia. Ellos fueron encomendados, fueron encomendados de parte de Dios a reconstruir la ciudad. Levantar las murallas. Y nosotros tenemos el libro de Neemías, por ejemplo, que habla. De Neemías que se levantó a construir la ciudad. Y también para traerle ánimo y un palabra de aliento, el profeta Zacarías, a otra gente que se había levantado, tenemos a un hombre llamado Sorobabel, que era el hombre, uno de los descendientes, el último rey que había ido. Y también traer palabra de aliento a Neemías y también traer palabra al sumo sacerdote. Es un libro muy lindo, es un libro profético. Hay profecías, por ejemplo, Leo Zacarías profetiza un terremoto que ocurrió, tremendo, que hay constancias históricas, pero también hay mucha referencia a nuestro Señor Jesucristo. También habla de los últimos tiempos. Es un libro muy lindo porque Zacarías habla al pueblo y le da aliento, le dice, reconstruyan, sigan reconstruyendo. La obra que ellos habían comenzado de reconstruir el templo, pues han sido invadidos, el pueblo había sido destruido, destruido la ciudad. Ellos en un principio habían comenzado con ánimo, con ánimo, pero se desanimaron, a mitad de camino pararon y la obra estuvo parada. Y Dios levantó a una serie de profetas, entre ellos Zacarías, diciéndole al pueblo, vamos a reconstruir. Decirle que está al lado tuyo, vamos a reconstruir. Vamos a levantar lo que está caído. Y el libro de Zacarías, en particular, porque tiene muchas imágenes que son un poco extrañas cuando uno toma el primer contacto con ellos. Zacarías capítulo número 5, versículo número 5, está hablando Zacarías con un ángel, en una visión. Y dice así la palabra del Señor, y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dijo él, el profeta Zacarías, ¿qué es? Y él le dijo, es una hefa que sale. ¿Sabe qué era una hefa? Una canasta, una canasta de medida, que se usaba para medir y para comercializar los granos. Era una canasta. Y además dijo, ¿qué? Dijo, este es un hefa que sale. O sea, en otra versión dice una canasta voladora. Dice, pastor, ¿qué está hablando? Téngame paciencia. O sea, el profeta ve una canasta que está volando. Y dice, ¿qué es esto que sale? Y dice, la palabra que dice, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Esta es la iniquidad. Representa esta canasta. El contenido de lo que está en esta canasta representa la iniquidad. La iniquidad es la diferencia entre pecado e iniquidad. El pecado viene a ser como fruto y la iniquidad viene a ser como la raíz. Dice, esta es la iniquidad que hay en la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra prometida. Que ellos habían sido llevados cautivos, pero ellos habían vuelto a ser trasplantados ahí. Dice, aquí en esta canasta se contiene, es contenida la iniquidad. Las maldiciones que ha sido maldecida esta tierra. Maldiciones familiares. Maldiciones que se han olvidado del Señor. Inclusive maldiciones de pecado tan terrible como el sacrificio de niños que hubo en esa época. Por algo fueron ellos llevados cautivos. Dice, en esta canasta está contenida. Y mire, acá viene una escena de película. Dice, llega aquí, levantaron la tapa de plomo. Imagínense, el ángel levanta esa tapa de esa canasta voladora. Y una mujer estaba en medio de la EFA, en medio de la canasta. Y le dijo, esta es la maldad. Y le echó dentro de ella. Y echó la tapa de plomo en la boca de la EFA. Claro, abrió la canasta y había una mujer representando la maldad. Es un demonio. Y quería salir. Tanto es así que el ángel le vuelve a poner la tapa. Y dice la palabra del Señor que alcé luego mis ojos y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como cigüeñas y alzaron el EFA o la canasta entre la tierra y los cielos. Y dije al ángel que habló conmigo, ¿a dónde la llevan? Decí conmigo, ¿a dónde la llevan? Y me respondió, para que le sea edificada en tierra de Sinar y cuando esté preparada esa casa la pongan sobre su base o sobre su cimiento. Pastor, ¿qué me está hablando? Me está hablando de una canasta voladora que tiene un demonio y que vienen dos ángeles o dos seres extraños y que la llevan. ¿Sabes lo que le estaba diciendo el Señor con esta profecía? Le estaba diciendo, yo estoy limpiando la tierra que les he dado. Yo estoy limpiando tu casa, bendito sea el Señor. Yo estoy limpiando el camino de tus hijos. Yo estoy tomando y limpiando la maldad de tu tierra, la posesión que Dios te ha prometido. El Señor la está tomando y le está poniendo la tapa y la está llevando lejos porque Dios quiere limpiar la tierra. Dios quiere limpiar la heredad de sus hijos. ¿Cuánto dicen? Amén. Ahora, la llevó a la tierra de Sinar. Sinar representa Babilonia. Era literalmente el lugar, la tierra de Babilonia. Babilonia va a representar todo lo que se levanta en contra de Dios. Prácticamente a la luz de la Biblia tenemos dos culturas. Tenemos la cultura de Abraham y la cultura de Babilonia. Seguramente alguien me dice, parece a los ojos naturales una cosa muy equivocada porque es un mundo tan multicultural. Pero hay dos tipos de culturas espirituales, la cultura de Dios y la cultura de Babilonia. Miren, Génesis número 10 cuenta la palabra del Señor que cuando descendió Noé del arca que Dios había limpiado la tierra con el diluvio, descendieron los descendientes de Noé a volver a poblar la tierra. Y uno de sus descendientes fue un hombre malvado. Dice el capítulo número 10, versículo número 8, que Cus fue el padre de Nimrod. Retenga este nombre, Nimrod. Nimrod fue conocido como el primer hombre fuerte de la tierra. El primer hombre fuerte de la tierra. Este hombre, Nimrod, es un simbolismo del anticristo. Es todo lo que se opone al conocimiento de la palabra del Señor. Este hombre, Nimrod, fue el primer rey que tuvo la historia. Fue el primer hombre que tuvo, el rey que tuvo la historia. Cuenta la tradición judía que era un hombre completamente malvado. Tanto es así que superó la maldad de quienes habían sido muertos en el diluvio. Dice la palabra del Señor, quien llegó a ser un valiente cazador delante del Señor o ante el Señor. Ese versículo habla de oposición ante Dios. Este hombre fue el que fundó el culto babilónico, que se levantó en contra del Señor. Dice el versículo 10, las principales ciudades de su reino que él fundó fueron Babel, Herak, Acap y Canel en la tierra de Sinar. La primera ciudad de su reino fue conocida como Babel. ¿Y nosotros por qué conocemos Babel? Alguien que me ayude. Por la torre de Babel, dice el capítulo número 11. En ese entonces toda la tierra hablaba un solo idioma. Al emigrar la gente del oriente, encontró una llanura en la región de Sinar. Acuérdense que ahí va a ser llevada, va a ser puesta en la base de la construcción de la casa que se levante a la maldad y la iniquidad. Y allí se asentaron y se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Así fue como usaron ladrillos en vez de piedra y alfalto en vez de mezcla. ¿Para qué? Y para decir, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos. En otra versión dice, nos haremos un nombre y evitaremos ser dispersados por toda la tierra o seremos conocidos cuando tomemos toda la tierra. La primera cultura que se levanta en contra de Dios es la cultura babilónica. Ellos van a reemplazar el culto a Dios y van a decir, vamos a construir una torre que llegue al cielo. Muchas veces si uno lo toma en sentido literal, pastor, ¿cómo una torre llega al cielo? Estamos hablando como esto es la cuna de la civilización. Bueno, esta gente fue, nosotros le debemos legado de conocimiento impresionante. La torre que ellos están levantando no era literalmente que llega al cielo. Era una torre para observar los astros porque esta gente empezó, este hombre Nirod, empezó a adorar a las figuras del cielo. Empezó un culto diabólico, satánico. Un culto sincretista, uniendo todo. Y eran todos, vení, todos vamos a levantar. ¿Y cómo vamos a edificarlos? En vez de piedra, vamos a usar ladrillo. La Biblia en vez de la roca, lo reemplazan por el ladrillo. Dice la palabra que la roca es Cristo. Y el Señor habla del hombre que construye su casa sobre la roca. Ahora ellos construyen con ladrillos. El ladrillo que se toma del barro. Símbolo de humanidad. Es una cultura que va a hablar de la salvación por el propio esfuerzo. Del esfuerzo humano. Van a dejar de construir en la roca. El Señor nos habla, nos alienta de que el fundamento de todo lo que tengamos que hacer en nuestra vida tiene que ser edificado sobre Cristo Jesús que es la roca. ¿Cuánto dicen amén? Pero hay una cultura que dice, no, vamos a edificarlo como nosotros nos parezca. Ladrillo a ladrillo. Y así edifica hoy la gente. Ladrillo a ladrillo. Con su humanidad. Paso a paso. Con su sobra. Todo es lo mismo. Venga, vamos a construir. Y construyen y levantan. Y así edifican. Y van escalando. ¿Para qué? Para hacerse un nombre. Y levantan. Y así van edificando. Y van edificando. Y quieren reemplazar a Dios. Y así también van edificando trampas en contra de los elegidos. ¿Para qué? Porque la cultura babilónica es una cultura invasiva. Diga conmigo, invasiva. Babilonia nos quiere conquistar. El propósito de ello era levantar una torre, reemplazar al Señor y conquistar toda la tierra. Habla de una religión única, mundial. Por eso es una figura también del anticristo. Pero trayéndolo a un nivel más cercano a nosotros. La cultura babilónica es todo lo que se levanta en contra del Señor a través de esfuerzos humanos. Y van edificando. Y van edificando maldad, trampa contra la gente. Yo quiero pedirle con todo respeto que usted levante su mano al cielo. Quizá hay alguien que está viviendo un tiempo, que se han levantado y ve como le ponen ladrillos. Uno a otro. Trampa que levantan en contra de su vida. Que van edificando gente, cosas perversas en contra de su vida. Del espíritu babilónico diciendo yo, yo, yo. Y queriendo tomar cosas, aún robando, tratando de entrar al pueblo. Quiero decirle que el Señor vigila a su pueblo. Bendito sea el Señor. Que la tierra ladera del Señor es limpiada de todo demonio. Y todo lo que se levanta en contra de nuestra vida está destinado a fracasar. Porque Dios cuida de su pueblo. Cuando dicen, amén. Construyen, construyen, construyen. ¿Construyen para qué? Para olvidarse del Señor. Para reemplazar al culto verdadero a Dios. Vamos a construir con nuestro sacrificio, con nuestras obras. La doctrina de la salvación de las obras, por ejemplo. Donde todo es lo mismo. Todos juntos construían. Y usted ve como la gente mezcla todo y construye. Así que en una casa puede encontrar. Yo lo he visto como pastor yendo a orar a las casas. Como en una casa pueden tener un crucifijo. Y pueden tener el elefantito con el billete. Y pueden tener un Buda, un Seibaba. Es lo mismo la gente. Y tratan de edificar. Vemos como la gente edifica cosas. Que están destinadas al fracaso. Y muchas veces edifican con buenas intenciones. Edifican, tratan de edificar en su humanidad. Y van a decir, pero no son malos. ¿Y cómo van a ser malos? Quien, por ejemplo, quiere construir una familia es un mal deseo. Es un buen deseo. Pero lo trata de construir en su esfuerzo. Olvidándose que Cristo es la roca. Están destinados al fracaso. Hay mucha gente que está luchando. Y tratando de preservar cosas que ha construido con su esfuerzo. Pero se olvida del Señor. Y lo ha tratado de construir. Y pelea y lucha. Y pelea y trata de luchar. Y no se da cuenta. De que sin Dios nada podemos hacer. Y a veces estamos tratando de hacer nuestra voluntad. Tratando de imponer nuestro yo. Y diciendo, ah, yo voy a construir. Porque yo quiero un nombre para mí. Y la gente se pelea. Se saca. Se tiran de los pelos unos a otros. Se maldicen. Y todos tratan de construir. Y todo un desorden, una confusión. Y ellos construyen, construyen, construyen. Hermano, construyan. Sobre la roca que es Cristo. Yo quiero decirle una cosa. Hay gente que quizás esta semana ha sentido esta fuerte impresión del Señor. Hay gente que esta semana se ha visto superado la semana que ha pasado. Ha visto y ha sentido presión sobre su vida. Quiero decirle que Dios lo está cuidando. Dios lo está viendo. Bendito sea el Señor. Aquellos están luchando con gente que parece que son... Perfecto todo lo que están planeando en su esfuerzo. Quiero decirle que Dios se va a levantar y Dios va a defender su causa. Bendito sea el Señor. El tema es cuando queremos defender nosotros. No edifique usted también. No edifique usted también. La cultura babilónica se nos mete. Nos quiere meter. Nos quiere hacer creer que todo lo mismo. Por ahí cuesta hablar porque puede ofender. Pero vemos como en el nombre de la hermandad y de la humanidad quieren ser todo lo mismo. Y algunos líderes religiosos que levantan cosas. Y la gente está confundida. Y dice, si es bueno, ¿por qué defiende a este? La gente no entiende. ¿Sabe por qué? Porque en este tiempo es un tiempo donde la gente edifica con ladrillos. Que edifica en vez de ser olvidado del Señor y edifica. Y edifica en sus propias intenciones, en sus propias fuerzas. Pero el Señor los mira y les dice, versículo número 5. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. El Señor baja. Ese versículo tiene una hermosura en su significado. Pero no está hablando como un Dios vengativo. Como un Dios malo. Un Dios que se enoja porque la gente construye. Está hablando de una visitación de parte de Dios. Dios baja a visitar a la gente. Dios quiere visitar su casa. Dios quiere visitar lo que usted está construyendo, bendito sea el Señor. Construye sobre la roca. Hay una visitación de parte de Dios pendiente sobre su vida. Y desciende el Señor. Y mira, vamos a ver qué está haciendo esto. Dice, y dijo, todos forman un solo pueblo y ya no es un solo idioma. Este es solo el comienzo de sus obras. Y todo lo que se proponga lo podrán lograr. El poder del acuerdo, el poder del cuerpo. Dice, Señor, ellos están de acuerdo. Todo es lo mismo, lea todo lo mismo. Así que están de acuerdo. Vamos a hacer una cosa. Será mejor que bajemos. Habla en plural. Habla en plural. Padre, Hijo, Espíritu Santo. O sea, que bajemos a confundir su idioma para que no se entiendan entre ellos mismos. Para que no se entiendan entre ellos mismos. Hermano, cuando uno edifica en su propia carnalidad, cuando la gente construye, y a veces tiene esos planes, muchos planes a veces perversos en contra de la gente de Dios, esos planes nunca van a prosperar. Porque son planes que van a ser confundidos de parte del Señor. Por Dios, la palabra nos enseña que si salen en un camino contra nosotros, en siete volverán, serán dispersos, serán confundidos. Por eso, hermano, nosotros nunca nos olvidemos del poder del Señor. Siempre demos el lugar al Espíritu Santo en nuestra vida, que en nuestro plan, en nuestras metas, lo que vamos a poner ahora, si Dios nos presta la vida para comenzar el año, que sea todo fundamentado en la roca. Porque Dios nos va a visitar y nos va a acompañar. Pero la gente que construye va a ser confundido. Quiero decirle de parte del Señor que todo el que se levante contra la iglesia va a ser confundido, bendito sea el Señor. Y ahora la gente está confundida a hablar. Y hasta hay un dicho que si hay cosas estúpidas, estúpida, una de las cosas más estúpidas que se puede decir es esta, todo tiene que ver con todo. ¿Cómo todo va a tener que ver con todo? Pues la gente está confundida. Y todo habla, ni nadie puede opinar nada. A la misma vez, todos opinan, todos. Y todos dicen, es lo mismo mujer con mujer, hombre con hombre. Y nadie puede hablar, y nadie puede decir, y nadie puede tener su opinión, pero todos opinan, todos dicen. Es lo mismo, cualquier cosa, todo da lo mismo. Vení, todos somos hermanos, construyamos. Y el Papa Francisco te da un rosario, o sea, de paso. Y así la gente construye, así la gente edifica. Pero son confundidos. Y en la tierra reina la confusión. En la tierra reina la confusión. La gente que edifica en su carnalidad termina confundida. Y yo quiero hoy exhortar, dar una palabra de parte de Dios, que no construya en su carne. ¿Sabes lo peor que no le puede pasar a un ser humano? Ser entregado a la confusión. Ser entregado a su propia maldad. Nosotros vemos como los rebeldes, muchas veces que levantan contra la iglesia, uno los ve después. Muchos de ellos literalmente locos. Están confundidos con un espíritu babilónico. Terminan confundidos, porque tanto quisieron ganarse un nombre, y levantar, y terminan confundidos. Así muchos hogares que se levantan, que forman familia, y hoy están confundidos, unos contra otros, y peleados. El próximo tiempo va a ser un tiempo muy interesante, porque la gente está cansada, está cansada de la hipocresía, está cansada de que todo sea lo mismo. Entonces toda persona que se levante con convicción va a ser escuchada. La gente está cansada, la gente está harta de los farsantes. Entonces todo aquel que se presente como auténtico, como auténtico la gente lo va a respetar. Y eso hace peligroso, porque da lugar a los locos, a los extremistas. Así que es un tiempo interesante. Es un reino de maldad que se quiere meter en nuestra casa, nos quieren confundir, nos quieren cambiar los valores. Se quiere meter en Babilonia, se mete. Se quiere meter en las casas, se quiere meter en su familia, se quiere meter en su ministerio. Mira, hermano, cuando estas dos figuras, estas dos mujeres, levantan la iniquidad, la ponen en la base, el lugar que está siendo edificado en Babilonia, en Sinar. La base es la confusión. Pero Dios limpia la tierra de su confusión. Dios limpia la tierra de la maldad, bendito sea el Señor. La maldad está reservada para aquellos que se levantan en contra del Señor. Esa es la base, ese es su fundamento, ese es su pedestal. Pero nosotros edificamos en la roca, bendito sea el Señor. Y el Señor, todos los planes que ellos tenían, todos los planes que habían levantado, todo lo que ellos se habían imaginado de levantar, Dios los hace pedazos. Y así como cayeron todos los grandes movimientos que se levantaron en contra de la iglesia. Mira, hermano, quiero decirle algo. Muchos cristianos están preocupados por el movimiento en defensa de los gays. Muchos están preocupados por los avances del infierno, avances del Islam, avances de esto. Quiero declararle parte de Dios algo. Mira, hermano, Dios va a usar la confusión de ellos para vencerlos, bendito sea el Señor. Nosotros tenemos un espíritu diferente. No le tengas miedo. Levántese como auténtico. Dios le va a cambiar los planes. Los planes que ellos tienen edificando a través de sus pasos, de su obra en la carne, Dios le va a cambiar los planes. Y en esa maldad, en el medio de esa confusión, dice que ellos salen unos para allá, otros para allá. Y sale un hombre Y sale un hombre Sale un hombre de ahí Un hombre que es idólatra Un hombre inclusive que es un adorador Ahí está, de demonio Pero ese hombre tiene un hijo Que se llama Abraham Que es el padre de la fe Y vamos a ver como Se levanta esta contracultura Contracultura de las obras humanas Contra la cultura de la fe Porque dice el versículo número 12 Perdón, capítulo número 12 Que el Señor le dijo a Abraham Deja tu tierra Tus parientes y la casa de tu padre Y vete a la tierra Que te mostraré Yo quiero que le damos antes su mano al cielo Dios dice, sal de Babilonia Has trabajado mucho quizás en tus muchos esfuerzos Te has esforzado Y a veces te has olvidado de mí Pero salí de ahí Salí de ahí que te voy a bendecir Bendito sea el Señor Actúa por fe, bendito sea el Señor No es que esté mal esforzarse Hay que esforzarse Pero hay que creerle al Señor Salga, salga Salga de en medio de aquellos Que construyen por su carne Salga Porque el Señor dice Haré de ti una nación grande Y te bendeciré Y haré famoso tu nombre Y serás bendición Y bendeciré a los que te bendigan Y maldeciré a los que te maldigan Porque en ti serán bendecidas Todas las familias de la tierra El Señor te saca Del medio de la confusión El Señor te levanta Aleluya El Señor Te saca del medio de Babilonia Salgamos de Babilonia A veces estamos luchando tanto En nuestras cosas Tanto a veces por sueños Que no son los sueños nuestros Tratando de agradar a la gente Muchas veces No hay nada más triste Que una persona viva Tratando de agradar a una persona Que nunca la va a poder agregar Puede poner todo de sí Pero no le agrada nunca Algo que tiene que agradar Es a Dios Porque cuando uno hace Ese tipo de cosas Construyen la carne Y va con su esfuerzo Y con su voluntad Y Dios tiene para usted Otra cosa hermano Crea en Dios Que tiene algo grande Quizá Dios lo está sacando De un lugar de iniquidad Ese lugar que ellos construyen Que encima Que Dios me va a hacer Lo que se pone sobre base La iniquidad Es la raíz de todos los males Es el culto Es el culto a los demonios Literalmente Eh pastor no es muy fuerte Y mira hermano La gente es increíble La apertura que le da Al mundo espiritual Al mundo espiritual A mí me tocó ir Por una cuestión Que viene Viene un poquito larga De contar ahora Pero Tuve que ir al cementerio De San Vicente Y me enteré Que allí hay una deidad Llamada la Ramonita Donde la gente va Y le ofrenda Parece que fue una prostituta Que apareció muerta A comienzos del siglo pasado Y la gente va Y le dice que él Ayuda a los estudiantes Y la gente Ve y lleva a los niños Ahí Los niños Venían y llaman a la tumba El Ramonita No saben Consegran a los niños Y es horrible Espantoso Ver en la tumba Los dibujos De los nenes Chiquitos Que le dibujan Joder de demonios Por ejemplo Un ejemplo Es decir pastor Pero ese es un caso Muy extremo Pero el culto Que se levanta El culto Que se levanta La violencia Y todo lo que se levanta La intención Es buena Pero está edificado Con ladrillo Edificado en la humanidad Está destinado al fracaso Puede ser bueno Puede ser buena intención Pero Dios te dice Sal de ahí Yo te voy a bendecir Es tiempo de ejercer fe Y dejar Y de dejar eso Mire Abraham era Abraham era una persona Estacada ahí Estaba cómodo Pero Dios le dijo Salí de ahí Salí de ahí Yo te voy a bendecir Levantenme su mano al cielo Dios le va a bendecir Toma la decisión En fe de salir Que Dios le va a bendecir Estoy diciendo Que salga también De un lugar físico La palabra en hebreo Que le dice Voy a tratar de pronunciarla bien Es leerleja Porque le hablaba De dejar la familia De dejar la tierra De dejar los parientes Lo que estaba hablando Es vete de ti mismo Haz un renunciamiento A ti mismo Y esto no le gusta a la gente No le gusta a la gente Escucha muchas veces La gente le gusta Escuchar de prosperidad De bendición De que viene en buenos tiempos Yo le quiero decir Que viene prosperidad Que viene bendición Que viene en buenos tiempos A todos aquellos Que se animan A renunciar a sí mismos A que le creen a Dios Y Abraham salió Abraham salió ¿Para qué? El tema es ¿Para qué salió? Para hacer bendición Levanten su mano Al cielo y diga conmigo Yo estoy destinado A hacer bendición Yo estoy destinado A hacer bendición Quizá le ha llevado Mucho tiempo a usted Mucho esfuerzo perdido Todavía construí Con esfuerzo Y con razonamiento Y es el que tramo Construí con razonamiento humano Tratar de hacer entender A una persona Y decirle Y decirle Y hablar con él Pero no podemos hacer La obra del Espíritu Santo Nosotros construimos con fe Porque cuando uno es enviado En fe Tiene éxito Cuando uno es enviado De parte de Dios Cuando uno le hace caso Al Señor Tiene éxito Dice la palabra del Señor Que nosotros No tenemos luchas Contra sangre ni carne Dice la palabra del Señor En Efesios 6.12 No tenemos lucha Contra sangre ni carne Sino contra principado Contra potestades Contra gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra huestes espirituales De maldad En las regiones celestes Muchos de nosotros Estamos tratando De luchar con nuestra carne Lo que es espiritual Nosotros a veces Con razonamiento Con esfuerzo Estamos luchando De una manera carnal Lo que es espiritual Usted está luchando Por un hijo Lúchelo de rodillas Bendito sea el Señor Está muy bien Está luchando con un hijo Mire, pues nosotros No tenemos No tenemos Lucha contra carne Ni sangre Y cuando uno está enviado Cuando uno tiene una palabra Cuando uno actúa Como Abraham Que decide salir Decir yo le creo a Dios Yo dejo de pelear Yo salgo en fe Yo creo que Dios Tiene algo más grande Para mi vida Que este lugar Donde estoy hoy Dios apoya Dios le da favor Mire Libro de Neemías Neemías ¿Se acuerda que le hablé De Zacarías Que fue enviado Para levantar ánimo Al pueblo Que estaba a reconstruir Neemías era un copero Él estaba en Babilonia Porque Babilonia Lo habían conquistado Él estaba en Babilonia Babilonia Ha sido conquistada A su vez Y el rey le mira Y le dice Pues él tenía Era copero Era un cargo De máxima autoridad Dice ¿Por qué estás triste Neemías? Porque mi ciudad Está destruida Dice yo te voy a ayudar Sal Mira hermano Cuando uno Quiere salir Cuando uno tiene Una misión noble Cuando uno quiere bendecir El rey Está a su favor Bendito sea el Señor Usted tiene un deseo Noble en su corazón Usted tiene la cobertura Del Espíritu Santo Hasta un negocio Hermano Es una actividad espiritual Pócalo en la mano Del Señor Dios le va a bendecir Y así que el rey Le pregunta ¿Y qué necesitas? Contame Dice bueno Necesito tal cosa ¿Y cuánto tiempo Te vas a ir? Y él le dice Un tiempo que se va a ir Pero el versículo Número 7 Es muy lindo Porque le dice ¿Qué más necesitas? Dice si al rey Le place Neemías 2 Capítulo Versículo 7 Si al rey Le place Que se me den cartas Día conmigo Que se me den cartas Que se me den cartas Que se me dé autoridad Que se me den cartas Para los gobernadores Del otro lado Hermano Cuando uno sale Cuando uno sale De la carne De luchar Y le cree a Dios Y actúa por fe Hay credenciales Hay credenciales Para los gobernadores Bendito sea el Señor Del otro lado ¿Sabes lo que está diciendo De manera profunda? Lo que está hablando Está diciendo Cuando salís De parte de Dios El rey te da El rey te da carta Para los gobernadores De la potestades De la potestades celeste Significa la muerte Significa la muerte Los gobernadores Del otro lado Dos cartas La segunda carta Que le pide Y dame una carta Para Asaf Porque él iba a edificar Necesitaba llegar seguro Pero necesitaba recursos También Necesitaba dinero Y dice Y carta para Asaf Que era guarda Del bosque del rey Asaf Significa El que recolecta El que guarda Los bosques En la Biblia Significan Las naciones Y dame carta Para Asaf Guarda del rey A fin de que me dé Madera Para usarla En la puerta En el muro Y para la casa Bendito sea el Señor Yo quiero que le levante Su mano al cielo Y tome lo que le voy a decir Cuando uno sale Cuando uno actúa En fe Dios le da carta Frente a los gobernadores De la tiniebla Pero también le da carta Para que se abra Lo sobrenatural Y se le venga Recursos a su mano Hermano Si cree que pierde No importa Dios le va a bendecir Vendrá recursos El Asaf divino El que ha juntado El que ha recolectado Usted bendito sea el Señor Es rico Porque está conjuntamente Sentado con Cristo Y la riqueza De las naciones Vendrán a nuestra casa Bendito sea el Señor Aleluya Se va a aplaudir Aplauda al Señor Aleluya Voy a pedir que pasen Los músicos Por favor Y terminó diciendo Diciendo el versículo Y me concedió El Rey Lo que había pedido Porque la mano bondadosa De Dios Está sobre mí Cuando uno sale Hermano Cuando uno sale De ese lugar Cuando uno sale Del lugar De construir Con el esfuerzo Solamente Dios le abre puertas Ni aún el infierno Puede contra usted Parece que pierde Pero termina ganando Pastor Pero levantaron cosas En contra de mi vida No importa Van a ser destruidos Se caen Se caen Se caen Porque van a ser confundidos Están destinados al fracaso Hoy quiero hablarle A aquellos que han construido También Que han construido Muchas veces Con esfuerzo Quizás alguien lo escucha Por primera Segunda vez Yo he construido Tratado y construido Con mi esfuerzo Mi familia Y hoy se está desmoronando En mi esfuerzo Construí un negocio Y parece que Me voy a fundir Que Dios le va a bendecir Que Dios le va a bendecir Si usted le entrega Su vida a Dios Dios le dará Las cartas Bendito sea el Señor Y todo lo que ha sido Levantado en contra De su vida No va a prosperar Y Dios va a abrir Una puerta Hay cartas Bendito sea el Señor Para que entre favor Para que entre misericordia Para que entre bendición Carta para que vuelvan Los hijos que están perdidos Carta para que vuelva La sanidad Carta para que vuelva La salud Carta para que vengan Recursos Bendito sea el Señor Carta que Dios le da A la gente Que le cree a Dios Y sale de Babilonia Y vuelve a la tierra Que Dios le ha dado Bendito sea el Señor Jesús Aleluya Miqueas capítulo Número 5 Dios le habla Al pueblo Dice Babilonia Se te va a querer meter Babilonia va a querer Venir en contra tuyo Miqueas 5 5 dice Está hablando Del Mesías Que el será Nuestra paz Tenga paz hermano Dios le va a bendecir Tenga paz Dice cuando el asirio Viniera a nuestra tierra Está hablando Del babilónico Cuando la gente De Babilonia Viniera a nuestra tierra Y quiera entrar A nuestros palacios Babilonia Quiere entrar hermano Babilonia Quiere entrar A nuestra casa Es gente que ha visto Como el infierno Se le ha levantado En su vida En contra de su ministerio En su casa En contra de su familia Porque Babilonia Quiere entrar en los palacios Quiere entrar en la casa Para llevar cautivo Cuando se levante Dice la palabra Entonces levantaremos Contra él Siete pastores Y esta es la palabra Que le quiero dar Palabra que me ha costado mucho Esta es la palabra Que le da Se levantará Siete pastores Esa es la palabra Del Señor Y ocho hombres Principales Siete pastores Y ocho hombres Principales Que van a luchar En contra de Babilonia El número siete Habla de plenitud El pastor perfecto El pastor Que es Cristo Jesús Hermano Cuando venga Cuando venga Bendito sea el Señor Cuando venga Babilonia Cuando vengan A entrar a su casa Se levantará Se levantará el pastor Bendito sea el Señor El pastor perfecto El pastor en su plenitud Bendito sea el Señor El Señor Es nuestro pastor Y nada nos faltará Bendito sea el Señor Sinar Sabe que quiere decir Babilonia Sinar Entre las aguas corrientes Y la palabra del Señor Nos promete Que el Señor Es nuestro pastor Junto a aguas corrientes Él nos va a pastorear Bendito sea el Señor Sinar se puede levantar Dice la palabra Que vendrá el enemigo Como un río Pero el Señor Levantará bandera Hermano Salga en fe Salga en fe Construya en paz Construya en bendición Que Dios le va a bendecir Dios le va a dar favor Dios le va a dar gracia Y cuando venga el enemigo Contra usted El Señor Levantará bandera Porque se levantará El pastor perfecto Para defender su causa Bendito sea el Señor Aleluya Ahora dice la palabra Levantaré Siete pastores Y ocho hombres principales ¿Y quiénes son Los ocho hombres principales? Ocho Ocho En la Biblia es el número De la resurrección De nuevos comienzos Ocho hombres principales Que han sido resucitados Que tienen un espíritu renovado Ocho hombres que sobreabundan Sobreabundan En la gracia de Cristo Habrá acá ocho hombres Bendito sea Ocho mujeres No son ocho contándolo Loco número Está hablando Significado Dios va a levantar En contra del asirio Del babilónico El que se levanta Contra planes Maquinaciones Se levantará el pastor Pero también levantará Gente del pueblo Con un espíritu renovado Bendito sea el Señor Con un espíritu De nuevo comienzo Con un espíritu De acá acá Sobreabunda Lo que Dios me ha dado Bendito sea el Señor Que acá construimos En fe Que acá le creemos Al Señor El número Del milagro Gente que ha nacido De nuevo Se levantará Contra Siria Hermano Aquellos que le creen A Dios Que han nacido De nuevo Bendito sea el Señor Son los que le creen A Dios Que salen de Babilonia Y se le abra el cielo A su favor Se puede levantar El infierno En contra de su vida Pero usted tiene Las credenciales Y cuando se puede Levantar también Gente en contra De su vida Pero usted también Tiene las credenciales Para que vengan recursos Para que venga Abundancia a su casa Porque cuando usted Tiene un nuevo espíritu Se va Levanta a Babilonia En contra de su palacio En contra de su casa Pero usted se levanta Y vence Porque Dios Recompensa a la gente Que tiene fe Bendito sea el Señor Ahora Para que lo sacó Abraham De ahí Quizás por qué Porque la gente Era mala La gente que vivía ahí Pero para que lo sacó Para hacer bendición Y que de él Sean bendecidas Todas las familias De la tierra Dios te saca Para hacer bendición Yo quiero que levante Su mano Y tú decir Yo quiero ser Un ocho principal Yo quiero ser Una mujer principal Yo quiero ser Un hombre principal El que se abre Las puertas del cielo Sobre mi vida Que viene el favor Bendito sea el Señor Se levantarán Ochos principales Que devastarán O sea conquistarán La tierra de Babilonia A espada Bendito sea el Señor ¿Sabe cuál es la espada? La palabra Bendito sea el Señor Nosotros vamos a gobernar A Babilonia A través de la palabra Bendito sea el Señor Y nos va a librar Y nos va a librar Del asirio De la tierra De Nimrod Ese espíritu anticristo Que se levanta Tratando de planear De maldad En sus propias cosas Que se levanta Los ocho hombres Que tienen la gracia Del Señor Levantan palabra Bendito sea el Señor Cuando viniera Con nuestra tierra Y quiera tomar posesión Levantamos palabra Y yo quiero pedirle Que se ponga de pie Porque vamos a orar Vamos a levantar palabra Contra Babilonia Bendito sea el Señor Vamos a levantar palabra Contra todo aquello Que se ha levantado En contra de nuestra vida Vamos a hablarle Vamos a hablarle De los milagros Que van a venir En los próximos días Vamos a creer Que algo grande Dios va a soltar Bendito sea el Señor Vamos a creer Que Dios un milagro Va a hacer La gente habla Confundida Por ejemplo Maldice el mes de diciembre Diciendo Va a venir el caos Va a venir los saqueos Va a venir esto Lo otro Yo no estoy Defendiendo un político Si uno se da cuenta Están activando Un demonio Con su palabra Están activando Un demonio Con su palabra Es la palabra Que ellos tenían En Babilonia Construían Con ladrillo Y por qué Por la palabra El infierno Levanta palabra Contra su vida La gente Que tiene El espíritu Babilonia Levanta palabra Y a veces Nosotros También levantamos Palabra Dice el libro De Santiago Que la misma boca Que bendice El Señor A veces Maldice La misma boca Y de la misma manera Que el espíritu Habla a través De nosotros Aquello que tiene En el espíritu De Babilonia Habla Lo que no tiene Que hablar Maldice Por eso El Señor Los visitó Y confundió Sus palabras Va a ser Confundido Toda palabra Que se levante En contra De tu vida Todo lo que han Hablado En contra De tus hijos Todo lo que han Hablado De envidia Todo lo que han Maldecido Deseado En contra De nuestra vida Se le va a volver En contra Bendito sea El Señor Van a ser Confundidos Ahora ellos Estaban Levantando Un lugar alto Un lugar alto Y Dios Envió Visitación Y confusión Ahora para la gente Que tiene fe La gente Que tiene Un espíritu Resucitado También Tiene una Visitación Estaban todos Unánimes Juntos Los discípulos Jesús había sido Crucificado Estaban en el Aposento Alto Dice Hechos capítulo Número 2 Y como un Viento Recio Porque ellos Estaban unánimos Juntos Les fue repartida Lengua de fuego Yo quiero que Atrape esto Hermano Dios soy Bendito sea El Señor Quiere Ungirlo Con poder Quiere darle Que usted Levante Palabra de fe Que usted No se deje llevar Por Babilonia Que no maldiga Que usted Bendiga Que algo grande Dios hace Que Dios le ha dado Las certificaciones Dios le ha dado La carta De que usted Levante palabra En esta hora De que usted Bendiga Que usted Bendiga Argentina Que usted Bendiga Córdoba Que usted Bendiga A su familia Dios nos ha dado La oportunidad De que nosotros Gobernemos Babilonia A través De nuestra palabra Vamos a enviar Palabra Que retroceda Que retroceda La droga Que retroceda La violencia Que retroceda La delincuencia Retroceda La delincuencia Retroceda La corrupción En el nombre De Jesús En la carne Construyen Un movimiento Que es noble Como el ni una menos Y despiertan Un demonio No vio los casos Peor Porque los demonios Se atraen Pero nosotros Vamos a enviar Una palabra distinta Porque una palabra Basada en la roca Con un espíritu Diferente Yo quiero pedirle Que usted cierre Sus ojos Y comience A profetizar Sobre su vida Sobre su familia Algo grande Se va a soltar En esta noche Suelte palabras De bendición Bendiga Usted es un hombre Notable Usted es un hombre Distinguido Con un espíritu Distinto Usted no es Babilonia Usted está puesto Para gobernar Babilonia Con su palabra Hoy bendecimos Córdoba Hoy se ha cancelado Toda obra del infierno Todo lo que se le Levante en contra De nuestra vida En el nombre De Jesús Todo lo que ha sido Levantado A través de ladrillos A través de edificaciones Humanas Oh Ramamacá Y nosotros Lo edificados En la roca En el nombre De Jesús Hoy levantamos Palabra Hoy levantamos Palabra En el nombre De Jesús Contra todo lo que se ha Levantado Todo lo que se ha Levantado En la carne Todo lo que se ha Levantado El infierno En contra de nuestra vida Hoy lo reprendemos En el nombre de Jesús Hoy lo reprendemos Le hablamos a los gobernadores De las regiones celestes Y le decimos Nosotros tenemos Las cartas Nosotros decimos Comprados por la sangre De Cristo Nosotros te hablamos Nosotros te ordenamos Que entregues La riqueza En el nombre de Jesús La riqueza de las naciones En el nombre de Jesús Todas las bendiciones Retenidas Hoy profetizamos Que vienen a nuestra mano Se suelta Se suelta Se suelta Se suelta algo grande En el nombre de Jesús Oh Ramamá Macay Alalaquía Oh Ramamá Macay Unánime junto Pedimos la visitación Del Espíritu Santo Oh Ramamá Macay Alalaquía Oh Ramamay Oh Ramamá Macay Alalaquía Que se hable la lengua Del Espíritu Oh Ramamá Macay Alalaquía Una nueva palabra Una palabra de bendición Oh Ramamá Macay Alalaquía Oh Ramamá Macay Limpiada la tierra De la iniquidad Oh Ramamá Macay Oh Ramamá Macay Alalaquía Vamos a orar por milagros Algo grande se va a soltar En esta noche Algo poderoso Se va a soltar Oh Ramamá Macay Alalaquía Oh Ramamá Macay Alalaquía Los Ramamá Si no es el caso Que se va a soltar Gracias.